Amables televidentes, estamos a pocos días de que evidentemente se cumple el primer año de vigencia de la ley orgánica de comunicación. Y en función de ello, de este instrumento que comenzó a regir a fines de junio del año anterior, la Asamblea Nacional aprobó el catorce de junio del año dos mil trece, se han producido pues la presentación de una serie de denuncias, de demandas, por parte de quienes se han considerado afectados por el incumplimiento de la ley o quienes consideran que medios de comunicación o actores mediáticos han incumplido con algunas de las disposiciones de la ley orgánica de comunicación. Una de las denuncias recientes que ha sido además aceptada al trámite por la Superintendencia de Información y Comunicación ha sido presentada por el Observatorio de Comunicación y Derechos que lo coordina de forma nacional el señor ingeniero Carlos Vera Quintana que visita el canal de la Asamblea Nacional. ¿Cómo lo ve ingeniero? Bienvenido, qué gusto. Muchas gracias por la oportunidad. En las últimas horas, algunos voceros de medios de comunicación impresos han cuestionado la denuncia que usted ha presentado en el curso de los últimos días contra cuatro diarios respecto del tratamiento de una cuestión de carácter informativa vinculada al presidente de la República. Recuérdenos de qué se trata. Sí. Bueno, este es uno de los temas que ha cambiado esencialmente en el ciudadano ecuatoriano a partir de la promulgación de la ley. Es decir, la cultura ciudadana por hacer valer sus derechos. Y esto es lo que estamos haciendo. La denuncia en sí, aunque yo soy miembro y coordinador del observatorio, la presenté como ciudadano, como Carlos Vera Quintana. Y así han habido otros ciudadanos que están haciendo ejercicio de su derecho. De lo que se trata es de que los medios de comunicación entiendan que hay un servicio público de comunicación. Es decir, no se puede tratar de otra manera a la comunicación, sino como un servicio público, primero. Segundo, que la información de interés público no es subjetiva. La información de interés público está definida en la ley de comunicación y es una cosa entendible, fácil, digerible, es objetiva. Es todo aquello que puede motivar o desmotivar el quehacer público, la toma de decisiones por parte de los ciudadanos, etcétera. Hay otra información que es la información de interés del público. Mire a este programa horroroso que tiene TC Televisión, el Nalgómetro. Eso puede ser de interés del público, de cierto público. Pero la información de interés público, lo que hace el presidente, lo que hace el alcalde, lo que hacen los asambleístas, lo que hace las obras que se construyen, los problemas que podemos tener, esto no es información de interés del público que pueda ser subjetiva. Es una información objetiva. Y los ciudadanos estamos reclamando, en este caso, con la denuncia concreta, que se nos mantenga informados. No queremos solamente tener la información del lado de los medios públicos y de los medios dedicados al gobierno, que son dos instancias, ni aún solamente de los medios incautados, que podrían tener todos ellos una orientación favorable exclusivamente al gobierno. Queremos también tener la versión, la información de parte de los medios privados, los medios libres, independientes, como se autodomina, como muchos creemos que sí lo son, que nos informen de igual manera. Con esas dos versiones contrastadas, el ciudadano puede tomar una decisión, puede generar su opinión y posiblemente puede, en algún momento, entrar en acción política y, de cualquier manera, ser parte del sistema de comunicación, no solamente como receptores de la información, sino también como actores del mismo. Pero, específicamente, ¿por qué se presentó la denuncia? ¿Cuál fue, digamos, la infracción que habrían cometido estos medios? El artículo 18 establece que no solamente se puede juzgar a los medios o requerir acciones administrativas contra los medios por la información que estos publican, sino también por la omisión en publicar, en forma veraz, contextualizada y suficientemente en detalle, información de interés público, de forma reiterada y quizás incluso con afán de obtener algún beneficio propio o para terceros. Es decir, no es solamente un viaje el que estamos analizando en este caso, no es solamente una noticia de interés público. Estamos analizando desde varios meses el observatorio y nosotros hemos estado trabajando desde el mes de octubre, más o menos, del 2013, y hemos estado enfocándonos en los medios impresos porque la actividad es muy grande, hay muchos medios de televisión, de radio, de periódicos locales, nacionales, regionales. Entonces, decidimos enfocarnos en medios impresos de alcance nacional. Y estamos analizando qué están publicando, no solamente como noticias de interés del público, sino fundamentalmente como noticias de interés público. Y vemos una reiterada omisión de la información de interés público que nos sirve a nosotros, los ciudadanos, para tomar decisiones. En cualquier campo y en cualquier sentido, pero necesitamos estar informados, no solamente con la versión pública y oficial del gobierno, sino también con la versión de los medios libres e independientes, que es la que queremos tener y por la que estamos reclamando en nuestra acción administrativa. Desafortunadamente, no hay otra instancia todavía de trabajar, porque hubiera podido trabajarse más estrechamente, por ejemplo, con los defensores de las audiencias, que es la figura que prevé para los medios privados la ley de comunicación. Y todavía no están designados. Y todavía no están designados. Los medios privados pueden decir que esto tiene que hacerlo el Consejo de Participación. Mire, con medios de comunicación que tienen real interés en trabajar con la ciudadanía, ellos pueden, deberían poder nombrar ya sus propios defensores de la audiencia, de tal manera que vayan formando esta capacidad en la ciudadanía. Si hubiera, y como debería ser, existir el real interés de los medios de comunicación de considerar al ciudadano no como un simple receptor de publicidad, de información sesgada, no sesgada, lo que ellos quieran informar, sino como un actor de la comunicación que tenemos todo el derecho para exigir que se nos informe y se nos informe bien, como dice la Constitución y la ley. En este caso, lo que se ha denunciado es que cuatro periódicos omitieron difundir información vinculada a la visita del señor Presidente de la República a Chile. Exactamente, y vamos a demostrar que no es solamente este hecho, sino varios hechos anteriores. Estamos haciendo un análisis de las noticias de interés público que han sido insuficientemente mostradas o que han sido mostradas en medio de otras noticias. Es decir, no hay la contextualización debida para trabajar, para que el ciudadano le... Mire, yo por la tipografía de los medios ya reconozco los periódicos. Yo sé por la tipografía cuál es el universo, cuál es el hoy, cuál es el comercio, cuál es la hora. Entonces ya el ciudadano se identifica tanto con un medio impreso. ¿Quién no compra el diario para desayunar un domingo o un sábado? Entonces necesitamos que estos asesores de conciencia nuestro, que son los medios de comunicación, de verdad nos digan qué es lo que está sucediendo con nuestros mandatarios, con la información pública de interés público que nosotros consideramos que deben proporcionarnos de manera detallada, de manera permanente y como un servicio público de comunicación. ¿Pero quién determina cuál es la información de interés público? Porque ese también es uno de los temas que, a propósito de la aprobación, hace casi un año aquí en la Asamblea Nacional de la Ley de Comunicación también se debatió. ¿Quién dice qué información es de interés público y que el medio de comunicación está obligada a publicarla porque tiene precisamente esa característica, información de interés público? La ley. La ley establece claramente qué es información de interés público, de relevancia y trascendencia pública. Entonces, como decía, usted puede tener, todos los días nos dan las muertes, los accidentes, la crónica roja, los asaltos, los asesinatos. Eso es interés del público. Esto lo sabe cualquier periodista de primer año de universidad, que tenemos también gente en el observatorio que está apoyándonos porque nosotros no somos expertos en comunicación, pero nos están dando estos criterios. Y la información de interés público está definida. Es toda aquella información que tiene que ver con el quehacer público, con el bienestar de la sociedad, con la generación de decisiones y de opiniones por parte de los ciudadanos. Esto no es subjetivo. Esto es una información completamente objetiva. ¿La visita del presidente a Chile era una información de interés público? Claro, hay una visita oficial del presidente de la República. Se están haciendo una visita de Estado al país hermano chileno. ¿Y qué hicieron estos medios? ¿No publicaron nada o publicaron simplemente alguna información muy pequeña sobre la visita? Notas irrelevantes. Y esto, cuando se hace reiteradamente, cuando se hace a través del ejercicio de la función pública, de manera reiterada, quizás hasta concertada, porque no es coincidencia que todos los medios, no debería ser coincidencia que todos los medios repitan este esquema, entonces los ciudadanos tenemos derecho a decir, necesitamos que los medios libres e independientes también nos den información. Algunos, alguna gente nos ha dicho, es que acaso no están conformes con toda la información que nos dan a través de los medios privados, digamos, de los medios públicos y de gobierno. No estamos suficientemente con eso, porque esa es una información, obviamente, que tiene un sesgo de gobierno. Los medios públicos y los medios de gobierno tienen este interés que podría pensarse que tiene un sesgo hacia el gobierno. Pero los medios libres e independientes tienen que darnos el otro lado de la información. Si a mí no me informan, yo puedo pensar que el presidente se fue a pasear a Chile. Puedo generarme una idea errada y puedo entonces estar en contra en ese y en muchos otros temas. Por ejemplo, ahora que se discute la reelección, puedo decir, ¿cómo quiere reelegirse si solo se anda paseando? ¿No es cierto? Algunos medios dicen, algunos de las asociaciones de prensa dicen, ¿cómo se puede juzgar a un medio por lo que calla? El Universo tiene una frase muy linda en sus 90 años, en su publicación de Toda la Vida, ¿no? Y dice que un pueblo puede sucumbir por lo que la prensa diga, pero puede morir por lo que la prensa calla. Entonces, sí podemos juzgar a la gente por lo que la prensa calla. Esto consideraba antes que solamente el censor era el gobierno, que el gobierno podía decir al medio de comunicación, calla esto, y entonces él dice, elijan entre la libertad y la muerte. No podemos elegir entre la muerte, necesitamos estar informados. Por tanto, la censura ya no viene solo del gobierno, y eso lo dice el artículo 18 de la ley. La censura puede venir de terceros interesados, de los dueños de los medios, de los editores, de la gente que trabaja, con algún interés que no es necesariamente el interés público, que tampoco es subjetivo, es una cosa muy objetiva. Pero también hay quienes han cuestionado, a propósito de esta presentación de la denuncia, el hecho de valorar el rol de los medios públicos y de los medios incautados. Por ejemplo, yo leía, pues, la semana anterior, cuando se conoció de la presentación y de la admisión al trámite de esta denuncia, gente que en las redes sociales decía, a ver, entonces, también presentemos una denuncia contra los medios incautados y públicos porque no informaron nada sobre la detención de Jorge Iglesias Viejo en Paraguay y su deportación al Ecuador. Se dice que no se informó mucho sobre este tema. Claro, y podrían hacerlo. Por eso tenemos una instancia administrativa. Es decir, siempre hay una cuestión de diferencia de opiniones entre las personas. Yo podría considerar que ese es interés del público, pero no es interés público esa información porque no afecta a la vida nacional, no tiene relación con la toma de decisiones del resto de personas. Sino con una persona en particular. Con una persona en particular. Esa podría ser mi opinión. Pero si algún ciudadano considera que eso no es así, puede interponer este recurso ante la superintendencia y es la superintendencia quien deberá admitir o no al trámite. De hecho, ya lo ha hecho con otra denuncia similar a la nuestra. Lamento usar la palabra denuncia, pero no hay otra instancia. Como digo, los medios privados deberían ya preocuparse de establecer el defensor de las audiencias adelantándose al proceso que lentamente todavía, supongo yo, diferentes causas, el Consejo de Participación Ciudadana está llevando a un año de la ley. Todavía no tenemos los consejos ciudadanos en los medios públicos y no tenemos los defensores de las audiencias en los medios privados. No hay otra instancia que recurrir a la superintendencia para, mediante un acto administrativo sancionatorio, exigir a los medios. Deberíamos tener una instancia en la cual los ciudadanos le digamos a los medios, señores, esto es lo que estamos viendo, esto es lo que están obviando, esto es lo que quisiéramos ver y de una manera más amigable, podríamos decir, hacerles sentir que nosotros los ciudadanos ya no somos actores pasivos, sino actores activos, proactivos en este sistema de comunicación que afortunadamente la ley orgánica de comunicación nos ha dado desde hace un año atrás. Finalmente, ¿ustedes ya fueron convocados o todavía no por parte de la Supercom? Sí, la Supercom calificó al trámite de la denuncia y la audiencia de sustento con la presencia de los, de MIA como demandante en este caso y de los cuatro medios que estamos denunciando por su parte, deberá realizarse este 23 de junio en las instalaciones de la Supercom. Ingeniero, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Muy amable a Carlos Vera Quintana, quien es el coordinador nacional del Observatorio de Comunicación y Derechos, contextualizando, explicando las razones de la presentación de esta denuncia contra cuatro periódicos y obviamente anunciando que el 23 de junio será la audiencia luego de que ha aceptado, ha accedido al trámite de la Superintendencia de Información y Comunicación Supercom respecto de esta denuncia. Una pausa. Una pausa.